El segundo festival del Chontaduro, una muestra gastronómica de la región que hoy rinde tributo a las personas que con su trabajo hacen perdurar la tradición de la gastronomía del Pacífico. El presidente de Palenqueras, Omar Vallesilla, habló sobre la importancia del Chontaduro en la región. La importancia del Chontaduro en la costa pacífica es porque en la costa pacífica llueve bastante y el Chontaduro es de mucha agua. Esta fruta por lo regular se cultiva mucho en la costa pacífica, en la costa océana también ya está saliendo, aquí en el valle también ya está saliendo Chontaduro, gracias a Dios, y también en el Cauca y está llegando un tercer Chontaduro, cuarto Chontaduro que es de Guavial, pero el mejor Chontaduro es de aquí en la costa pacífica y de aquí en el valle. Además, hablamos con el secretario de Asuntos Étnicos, quien nos cuenta cómo surge esta iniciativa. Un festival que nació en un momento determinante como fue el momento de la pandemia, un momento donde necesitamos empatar un sector que había sido golpeado por la situación de la pandemia, como eran nuestras madres, cabezas de familias, nuestras mujeres platoneras que trabajan todos los días a sol y agua en las calles vendiendo el Chontaduro, que eso les ha permitido sostener su canasta familiar y su familia, darle educación y estudiar a sus hijos y sacar su núcleo familiar adelante. Por eso, la señora gobernadora del valle, la autora Clara Luz Roldán González, tuvo a bien acatar ese requerimiento y esa visión que tuvimos desde la Secretaría de Asuntos Étnicos y un grupo de mujeres y un grupo de hombres que han estado ubicados en el sector de Puerto Chontaduro y que además de eso se acogieron a esta dinámica. También encontramos el Chontaduro como materia prima para la elaboración de bebidas medicinales, por lo cual Dolly Janet Escobar, propietaria de Chiqui Delicias, nos cuenta del proceso. Esta vitamina de Chontaduro que contiene ginseng maca y guaraná es un energizante natural, muy natural. El Chontaduro que contiene en su grasa contiene omega 3, omega 6, que es muy bueno para problemas cardiovasculares. También tiene bastante caroteno, más que la zanahoria y que el achiote. O sea que a consumir Chontaduro, esta bebida, vitamina de Chontaduro con ginseng maca y guaraná es espectacular. En la Chiqui Delicias y Saberes lo puedes encontrar en el stand 26.